¿Cómo ha sido tu adaptación a Chile? ¿Qué te ha parecido el país del fútbol chileno y también cómo ha vivido esta cuarentena? Sí, de la cuarentena, no, es una lástima lo que está pasando en el mundo y bueno, queda ya, ojalá que pase todo rápido para todo volver a la normalidad. Y bueno, el fútbol chileno, las primeras fechas que hemos jugado, me ha parecido una liga muy linda, muy competitiva, muy dinámica. Creo que hay muy buenos equipos y bueno, ojalá que comience rápido, que es el deseo de todos los futbolitas, que arranque para que la liga siga activa. Cecilio, te veo con camiseta, te veo ya listo para salir a la cancha. ¿Cómo está la lesión esa después del cruce que tuviste con Rodolfo González en el partido con Cobresal, más allá de que después volviste contra Audax, igualmente tenía que cicatrizar esa herida? Sí, acá estoy con la camiseta, ya me falta la camillera y el pantalón y los zapatos para lo que estamos acá, para lo que sea. Entonces, no, de la lesión fue muy dura, porque venía de un partido anterior que había sido un buen partido y creo que me sentía con mucha confianza y me sacó, apenas que entré al partido, me pegaron dos, tres patadas ahí, que por lástima fue la herida esa. Y bueno, me tocó volver tan rápido que ni yo lo pude creer, yo me pensaba que era para más. Creo que jugamos jueves y ya el próximo domingo estaba jugando con un parche y los puntos, así que tuve la chance de entrar en el segundo tiempo y bueno, gracias a Dios por volver a jugar, porque fue lo más rápido. Cecilio, ¿hablaste después con Rodolfo González? No, 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 es que no tengo que hablar con él porque no somos compañeros ni nada, yo no lo conozco como recién vengo al fútbol chileno, pero no, 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 solamente que después del partido se acercó al estadio, pero yo estaba con la cabeza en otra que lo que me había pasado y me había pedido disculpas, pero solo eso, no tengo que, ¿por qué hablar con él? Romy, perdona que me interrumpa un poquito, le quiero pedir a Cecilio si puede bajar el volumen de donde nos estés viendo, no sé, de tu tele o de tu computador, porque nos está rebotando, Cecilio. Bueno. ¿Puede ser? Sí, 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 estamos acá. Tómate tu tiempo, tenemos hasta las 6 de la tarde. ¿Te avisaron que era hasta las 6, no? Está perfecto. Ahí está perfecto. Sí, se escucha perfecto. Cecilio. Ya, Romy, perdona. Estaba hablando de la lesión que tuviste por el choque con Rodolfo González, pero él también dio una cuña, de hecho, cuando estábamos en el programa y quiero que la veas. Finalizado el partido de cómo había quedado su talón, y de inmediato me acerqué al camarín de ellos a pedirle disculpas. No sabía que la jugada había sido de esa magnitud. Fue una jugada de fútbol, me lo tomé con tranquilidad porque voy con ninguna mala intención y por eso mismo me acerqué y le pedí disculpas. No soy un jugador mala leche, tengo muy pocas tarjetas rojas en mi carrera, creo que no me expulsan del 2012, 2013. Entonces, me dio la mano, me recibió las disculpas, pero también un poco molesto porque, bueno, ahí mismo se habló de que hubo mala intención y, como dice mismo Cecilio, no hubo ninguna mala intención de querer lastimarlo. ¿Cómo tomas las palabras de tu compañero, o sea, tu colega que lamentablemente tuvo ese choque y te hizo esta lesión? Sí, en el momento estaba reenojado como había pasado porque sabemos cómo adentro del fútbol, creo que son códigos adentro de la cancha, creo que lo que pasó de eso que entre yo y él y sabemos lo que yo le decía adentro de la cancha y él no me decía nada. Bueno, son cosas que pasan y bueno, entonces, ya ahora ya fríamente ya pasó, ya estoy curado y bueno, lo normal es una disculpa que nadie es perfecto y bueno, entonces las disculpas son sinceramente, si son sinceramente son disculpados y nos vemos dentro de una cancha y los saludos normal, no pasa nada. Perdón, interrumpo a quien vaya otra vez a preguntar, Gastón, vuelvo a interrumpir, Cecilio, ¿puedes subir el volumen de la tele? No, 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 puedes subir un telito, no, no, subir, sí, la cámara, la cámara, es que ahí no te veo, no, no tanto, espérame. Ahí. A ver, no, sí, perfecto, dice nuestro Steven Spielberg que estás perfecto. Ahí. Cecilio, en el presente, en la Universidad de Concepción, ¿qué sientes tú que les ha pasado? No han podido despegar y este campeonato, bueno, tiene que mirar al campeonato del año pasado de la Universidad de Concepción, tiene que sumar muchos puntos para tratar de arrancar del descenso. Tú has sido protagonista, has convertido harto, pero no han podido zafar de la parte baja, es tan incómodo. Te me perdiste... No, estamos acá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estamos? Estamos WhatsAppeando. ¿Estamos? Le entran muchos mensajes. Sí, no, 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 no hablo con nadie. Ah, ya, muy bien. Sí, lo que nos ha pasado, no hemos podido ganar. Bueno, eso todos lo saben, pero creo que no sé ni qué decirte porque son cosas que pasan en el fútbol, pero creo que hemos tenido un arranque. Eso se puede decir de mala racha porque nosotros hemos tenido la situación de goles, hemos hecho unos partidos muy buenos y creo que se nos han escapado. Y bueno, es una lástima creo que eso es lo que nos está pasando. Pero ahora queda al final, ahora este parate que nos sirva para lo que fue el comienzo, que fue un arranque así. Entonces ahora espero que la balanza cambie para bien. ¿Vas a seguir cambiando el destino de tus penales si te toca chutearlo, Cecilio? El destino, viste que eso va, no lo voy a decir, eso va, no lo cuentes, diferentes lugares, porque ahora capaz que como no hay mucho que hacer, estudiarán como uno patea ahora, cada uno estudia a los rivales que nos va a tocar enfrentar y bueno, ahora se va a poner un poco complicado también. Es interesante también porque en los penales, perdón Nacho, tomas harto vuelo, tomas harta distancia para poder patearlo, normalmente no se ve tanta distancia que tomen los jugadores, una técnica muy particular. Sí, sí, eso me lo dicen los compañeros, creo que tomo mucha carrera, pero me siento con confianza así y bueno, creo que esa técnica, me siento bien y bueno, es bueno, mientras me sienta cómodo así para patearlo, voy a seguir pateándolo así. Capaz que una vez que no tomo carrera, mucha carrera, lo llego a fallar, pues me voy a decir, ¿por qué no tomé carrera y va a ser peor? ¿Cómo fue esa conversación Cecilio con el plantel? Porque generalmente hay gente que está designado y cuando llega uno y que dice, bueno, yo tiro los penales ahora, no es tan fácil. ¿Cómo fue esa designación después para que dijeran, bueno, ok, el recién llegado es el que tiene que tirar los penales? Sí, la verdad que tuve la confianza de Eduardo, creo que me dio la confianza de patear los penales y creo que adentro de la cancha, eso los compañeros me ayudaron también a tomar esa confianza de patear los penales. Creo que un partido, Camargo, alguien agarró la pelota y Camargo dice, no, no, deja a Waterman y bueno, eso me ayudó a tomar esa responsabilidad de los penales porque el día que uno lo llega a fallar es complicado, así que bueno, he tomado la responsabilidad y bueno, todo ha sido gol y bueno, ahora que siga esa racha. Cecilio, queremos despedirte, te voy a pedir nuevamente, que hemos estado mucho hoy día, que centremos un poquito, exacto, para despedirnos, es un tiempo sensible, un tiempo donde, como decías tú, no vemos a nuestros familiares probablemente hace mucho tiempo, seguramente esta entrevista la va a ver tu hijita de cuatro años, te gustaría despedirte de ella, mandarle un saludo, está en Panamá para poder cerrar esta entrevista, Cecilio. Sí, la verdad que todo lo que está pasando es muy complicado, creo que ahora que tomemos conciencia todo, quedando en casa y que esto pase rápido y bueno, que muchos familiares estamos pasando por cosas que sean muerte de familia y bueno, ahora que esto pase rápido y no, un besito a mi negrita linda allá en Panamá, que la extraño y está grande y bueno, está, que ahora pronto nos vamos a volver y darle un besito a la negrita para salir de paseo, que hermosa, eso se extraña y bueno, Mía, así que un besito. ¿Cómo se llama ella? Mía Nael. Mía. Mía Nael. Cecilio, te mandamos un abrazo muy fuerte, muy grande y lo que siempre decimos, ojalá esta misma entrevista en el futuro, en una cancha, diciendo correctamente tu nombre, como corresponde y mucho éxito allá en Concepción, a cuidarse hartos. Gracias. Un saludo a todos y bueno, un placer, la verdad que nos veamos todos pronto dentro de una cancha y bueno, a echarnos la mano y bueno, que así sea y bueno, que esto pase rápido y espero que todos se cuiden, que estén ahí y les mando un fuerte abrazo. Gracias.